Todo te han visto, bebé lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto que yo me enamoré de tus gritos De las fotos que subes sin filtro y como perreadas en la disco Todo te han visto, bebé lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto que yo me enamoré de tus gritos De las fotos que subes sin filtro y como perreadas en la disco Todos te han visto Bebé lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamoré de tu grito Todos te han visto Bebé lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamoré de tu grito De las fotos que subes en filtro Y como perre a ver la disco Todos te han visto Bebé lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamoré de tu grito De las fotos que subes en filtro Y como perre a ver la disco Todos te han visto Bebé lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamoré de tu grito De las fotos que subes en filtro Y como perre a ver la disco Todos te han visto Bebé lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamoré de tu grito Que yo me enamoré de tu grito De las fotos que subes en filtro Y como perre a ver la disco Y como perre a ver la disco Todos te han visto Bebé lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamoré de tu grito Y como perre a ver la disco Y como perre a ver la disco Todos te han visto Bebé lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamoré de tu grito De las fotos que subes en filtro Y como perre a ver la disco Te están por los ojos como el beatbox Te están por los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas Que a ti nunca te han hecho Todos te han visto Bebé lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamoré de tu grito De las fotos que subes en filtro Y como perre a ver la disco Te están por los ojos como el beatbox Todos te han visto Bebé lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamoré de tu grito De las fotos que subes en filtro Y como perre a ver la disco Te están por los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas Que a ti nunca te han hecho Todos te han visto Bebé lo siento hace tiempo que no te había visto Hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamoré de tu grito De las fotos que subes en filtro Y como perre a ver la disco Te están por los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas 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 Bebé lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamoré de tu grito De las fotos que subes en filtro Y como perre a ver la disco De las fotos que subes en filtro De las fotos que subes en filtro De las fotos que subes en filtro Y como perre a ver la disco De las fotos que subes en filtro De las fotos que subes en filtro Y como perre a ver la disco De las fotos que subes en filtro 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 De las fotos que subes sin filtro Y como perre a ver la disco Todos te han visto Bebé lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamore de tus gritos De las fotos que subes sin filtro Y como perre a ver la disco Te tapo los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te andé De las fotos que subes sin filtro Y como perre a ver la disco Todos te han visto Bebé lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamore de tus gritos De las fotos que subes sin filtro Y como perre a ver la disco Te tapo los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te andé Todos te han visto Bebé lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamore de tus gritos Que yo me enamore de tus gritos Que yo me enamore de tus gritos Todos te han visto Bebé lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar, pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De las fotos que subes en filtro Y como perre a ver la disco Todos te han visto Bebé, lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar, pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De las fotos que subes en filtro Y como perre a ver la disco Gracias por ver el video